¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un vlog más. Infinitas gracias por acompañarnos a estas patadas de ahogado. Pero no es por mal, ¿eh? No es por mal. Simplemente a otra cosa, mariposa, vienen situaciones nuevas que nos van a mantener de nueva cuenta, pues muy enganchados. Estoy seguro que serán felices. Pero mientras tanto, disfrutemos de estos vlogs que ya salieron, que ya están grabados y que nos da mucho gusto presentarles. El de hoy no será solamente de un servidor, al contrario, casi no es de un servidor. Más bien, vamos a presentarles el inicio de la gira de Ángel Aguilar, que para estas fechas ya se va a estar terminando. Pero esto fue al principio, para que vean, tras bambalinas, para que vean cómo se trabaja un espectáculo de estos. Y cómo de repente, pues, un productor no se ve, pero sí se siente. Y no es albur, ¿eh? No es albur. Entonces, prepárense para que este vlog les traiga el arranque de la gira de Ángela. También algunas que otras cositas por ahí que creo les divertirán. Les voy a platicar qué sigue por ahí para nosotros. Más o menos un hint, alguna pista de lo que sigue también para estos espacios en YouTube. Y nada, mucho relajo, amigos y amigas. Ya saben que este espacio siempre tiene cosas divertidas. Pues, si están listos, y sin más por el momento, solo resta decirles... ¡Vámonos! Los primeros shows de Ángela fueron en dos de las ciudades que más quiero en todo el planeta Tierra. De las que más me gustan, digamos. De las que más disfruto. Chicago y Nueva York. Hay mucho mexicano, mucho paisano en ambas ciudades. Pero tradicionalmente, bueno, pues en Chicago. Chicago fue una ciudad que desde muy temprana edad de la migración de México para acá, en los años 50, en la posguerra, pues se llenó de muchos mexicanos. Y desde antes. Y tradicionalmente ha sido una ciudad que alberga a muchos zacatecanos. De hecho, hay nutridos grupos de clubes de diferentes partes de la República. Y Tallagua y Zacatecas, pues no es la excepción. Hay muchos clubes que están muy activos todo el año con sus paisanos allá en la tierra azteca. Pues ahí empezó Ángela en Chicago. Un teatro muy bonito. Y con gente muy linda. Alrededor de... ¿Qué? Si va, que si no va, que si llena, que si no llena. Pues miren. Sinceramente fue... Fue muy bonito lo que sucedió. Y las imágenes no mienten. Ahí está la respuesta para Ángela en esta, que es ya su cuarta gira. Nos sentimos muy orgullosos todos los que formamos Machine Records en cuanto al resultado que Ángela ha tenido dentro de su desempeño artístico. Muy, muy, muy orgullosos. Es toda una profesional. Está siempre atenta y siempre al pie del cañón. De repente se pone acá media diva. De pariente de Flor Silvestre dejaría de ser. Pero ya hablando en serio, siempre cumple. Entonces, bueno, pues este arranque no fue fácil. Tuvo que hacer mucha promoción. Tuve que preparar, tuvo que preparar un show nuevo. De repente no llegaron por ahí algunos de los props que iba a usar, que venían de Europa. En fin, los shows salieron adelante, pero con todas estas cosas que de repente la gente no ve ni idea tiene. Y uno le hace ahí de coro y uno le hace también de manager y los arranques pues siempre son complicados. Por eso fuimos, tanto su madre como yo, como lo hemos hecho o lo hacíamos la mayor parte de las veces. Ya en esta gira la empezamos a dejar sola, como es la vida, ¿no? Así tiene que ser. Tuvimos nosotros algunas cosas que hacer en México y Ángela tuvo que aventarse gran parte de su gira o algunas de las fechas de su gira pues solita. Pero ya muy contentos y seguros de que pues hace las cosas bien. Que ya tiene un largo camino en el escenario y que pues no está siendo ninguna improvisada. Entonces, era cuestión de tiempo donde ella tuviera que estar en un lado, Leonardo en otro y yo en otro. Y así sucedió ahora en estas fechas con Ángela. Y estuvo padre. La verdad que de repente se le tiene más miedo al miedo. Pero es inevitable. Los hijos crecen. Y así como yo en determinado momento dejé el espectáculo de mi padre y de vez en cuando estaba con él, por supuesto. Se deja de trabajar cada que se va por su lado. Pero la familia sigue exactamente igual. Así es que pues esto fue el inicio y también, repito, una de las ciudades que más nos gustaron. Nueva York y Chicago. Siempre, siempre ir a estas dos ciudades es un verdadero lujo. Les voy a platicar un poquito más acerca de un servidor y ya no tanto de Ángela. Porque estamos preparando nuevos shows. Traemos montonal de cosas en la cabeza. Siempre hay que estarse reinventando. Así reaccione quien reaccione como reaccione. Creo que es una cuestión personal. Cuando llegas a una meta te das cuenta que la siguiente pues está más lejos que esta a la que ya llegaste. O sea que la vida es un eterno comenzar. Y Jaripeos sin fronteras pues es un capítulo que yo creo todavía le falta por escribirse. Perdón, es una serie que tiene varios capítulos y le falta por escribirse muchos más. Pero ya quiero más. Quiero otra cosa. Entonces ahora estamos preparando mi nuevo show en solitario. ya le dimos vuelta al círculo. Ya le dimos vuelta a todo el tacómetro varias veces. Y llevo 12 años siendo solamente maestro acá de los jóvenes. Ahora quiero retomar varias cosas que he dejado pues por andar en familia. Y este nuevo show que les voy a presentar creo que les va a gustar. A partir de julio, agosto por ahí donde vean a Pepe Aguilar anunciado les recomiendo que vayan porque será un nuevo viaje y me encantaría que lo hicieran conmigo. Un nuevo viaje de un servidor en el mundo de la música. No, no creen que me voy a poner a hacer heavy metal. No, 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 no. Todo sigue igual. Simplemente he aprendido muchas cosas que quiero compartir con ustedes. De cómo hacer shows, de cómo hacer música, de cómo interactuar, de cómo conectar con ustedes. Así es que muy pendientes. Empezamos el día 21 de julio en la arena Acry Shore de por allá de California. Cerca de Palm Springs de Indio. Por allá la arena Acry Shore. No falten. Y ahí empezamos. Después vamos a Fresno, luego vamos a Nueva York. y todas esas fechas las voy a hacer yo solo. Ya por allá en agosto empezamos con Jaripeo Sin Fronteras. Y estos shows pues son de la cabeza de un servidor. De ahí salen todas estas ideas. Y luego el trabajo es hacer la realidad. Pero pues gracias a su apoyo, gracias a que les gustan a ustedes mis locuras, le vamos a seguir dando. Así que muy pendientes a nuestras redes. Vienen nuevas aventuras. Vienen nuevas propiedades que así se les llama. El blog es una propiedad. ¿Ustedes creen? Bueno, pues van a venir nuevas propiedades. Creo que es tiempo de darle una eh shineada. Darle un giro. Darle una nueva revampeada al blog. ¿No creen? Y a lo mejor hasta hacemos más cosas a la semana. Así es que estoy muy emocionado por lo que viene. Fónganse muy listos porque voy a necesitar de su ayuda. Ahora sí aquí de su apoyo. Cada vez que dicen por ahí nosotros te apoyamos pues muchas gracias pero yo quisiera creer que es un trato recíproco. Yo les doy música para que sientan ustedes eh ahí sí pues van a los conciertos compran la música y es una reciprocidad que está implícita más que un apoyo. Nadie le hace un favor a nadie. Los dos nos necesitamos. Ay wey. Bueno, muchas gracias por haber estado en este blog. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Los invito a que la próxima semana y hasta nuevo aviso nos sigan acompañando en este espacio en YouTube. Misma hora, mismo canal. Nos vemos a la próxima. Gracias. Vámonos. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.